Escándalo de supuesta corrupción en el Ministerio de Salud ¿Qué responde Carolina Corcho? A la directora de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Joana Barbosa, la señalan de presuntamente exigir coimas para entregar contratos a través de un asesor que las exigiría. El Ministerio de Salud se pronunció sobre la denuncia que se hizo pública este jueves sobre supuestas coimas que presuntamente estaría exigiendo la directora de promoción y prevención, Joana Barbosa, a través de uno de sus asesores. La entidad aclaró que no se ha quedado de brazos cruzados ante esta situación y aseguró que el caso quedó en manos de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que es el conducto regular al que se recurren estos casos de aparentes acciones ilegítimas de sus funcionarios. A comienzos del mes de marzo puso en conocimiento de su Oficina de Control Interno Disciplinario el contenido de una comunicación anónima recibida en este ministerio. Detalló la cartera de salud del gobierno, que señaló que no tolera actos de corrupción. En ese sentido, el Ministerio de Salud aseguró que se inició una actuación administrativa según lo dispuesto en el Código General Disciplinario, con el fin de cumplir con el debido proceso y brindarle al país claridad sobre la transparencia de las actuaciones de sus funcionarios. El Ministerio de Salud y Protección Social reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de las leyes y el respeto a los procesos adelantados por las autoridades sin cumplimiento de sus funciones, señaló la entidad. Señalamientos de corrupción contra la directora de promoción. Ante posibles escándalos de corrupción, fue relevado por el representante de la Cámara, Andrés Forero, quien publicó documentos que serían la constancia de una denuncia que se habría radicado al interior del Ministerio de Salud para hacer visible un aparente caso de cobra de coimas. De acuerdo con Forero, este aparente escándalo de corrupción lo denunció en primera instancia el empresario César Ayala, quien le envió un documento al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, en el que expuso aparentes irregularidades al interior de mencionada dependencia. Hemos podido detectar cómo las personas de su equipo, a sus espaldas, buscan beneficios particulares y negocian comisiones con los proveedores de medicamentos de interés público, insecticidas, plagicidas e insumos, entre otros, advirtió Ayala en el documento. En esa línea, el empresario señaló particularmente a Joana Marcela Barbosa Alfonso, directora de promoción de la entidad, y a quien sería uno de sus asesores, Jessy González, a quienes señala de tratar de interferir en los procesos de contratación presuntamente en búsqueda de coimas. Ambos se dedican a negociar con los contratistas y aspirantes a obtener contratos en el área de promoción y prevención, agregó el empresario en su carta enviada al viceministro de Salud, Jaime Urrego.